Hola, yo soy su amiga Carla Vásquez y hoy en Voces Personas con Discapacidad vamos a hablar del Xinen, Qigong y calidad de vida. Esta es una disciplina de origen chino. Así que quédense con nosotros que ya iniciamos Voces. ¿Qué es el Xinen, Qigong? Bueno, para hablarnos de este tema tenemos de invitada a Eugenia Liuti. Ella es instructora certificada. Bienvenida, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal Carla? Muchas gracias por recibirme aquí en tu espacio, con tu auditorio, para hablarte de esta maravilla que es Xinen. Mira, Xinen la podemos entender como una disciplina, como una práctica y especialmente la podemos ver como una ciencia porque ha sido una práctica tradicional que después de seguir un protocolo científico fue elevada a rango de ciencia en China. Y tenemos la fortuna de que estemos ahorita recibiendo toda esta información que es milenaria ahora aquí en México. Lo importante a ver en Xinen, Qigong, en lo que son sus raíces. Xinen, Qigong parte del Qigong. Y podríamos decir, bueno, entonces, ¿qué es Qigong, no? Sí, exacto. ¿Dónde es que tiene metidas sus raíces, Xinen? Este, es esa ciencia que se fue, ese conocimiento que se fue acumulando a través de, este, más de dos mil años que tenemos registro escrito y en figuritas y en dibujos, más de cinco mil años, estamos diciendo que sus raíces se remontan más allá de la era cristiana. Entonces, estamos hablando de algo verdaderamente milenario y que fue lo que fueron recabando como conocimiento hombres y mujeres muy sabios en China y buscaban ver cómo era que el cuerpo se relacionaba con los alimentos, con las estaciones, cómo podíamos mejorar su rendimiento, pero también cómo era el proceso de nuestras relaciones interpersonales y cómo nosotros afectábamos a nuestro medio ambiente. Y eso se fue recopilando y comenzaron a entender que había una serie de movimientos físicos, algunos muy sencillos y otros muy complicados, que unidos al movimiento de la mente, comenzaban a generar dentro de nuestro cuerpo procesos de salud muy importantes. Este, en la época de los ochentas es donde se comienza a hacer el proceso de investigación de qué de todo esto era todo este conocimiento tradicional de la cultura china era cierto y ayudaba y otras cosas que eran más bien creencias, no necesariamente certeras. Y en los años ochenta, el creador de China en Chikung somete todo esto a un riguroso proceso de investigación. Y lo que hoy nosotros conocemos como China en Chikung es realmente el resultado de una práctica que es sumamente segura, que nos enseñar, que nos enseña a usar la mente hacia adentro, le llamamos la mente entrante, y eso unido a movimientos muy suaves del cuerpo, este, el cuerpo comienza a recuperar la salud que es natural en nosotros, ¿sí? Entonces, ¿cómo la podemos ver? ¿Cómo práctica? Porque practicamos. Como un entrenamiento, sí, porque vamos entrenándonos cada vez para hacer lo mejor. Un manejo de la mente diferente y todo eso ha dado como resultado, este, resultados que son comprobados a nivel científico, ya con toda la medición que tiene nuestro mundo moderno. ¿Y cómo es que se logra adaptar esta disciplina para las personas con discapacidad? Mira, eso es extraordinario, porque para mí era muy importante venir a este programa y poderles comentar que para cuando yo llegué a aprender China en Chikung, yo no podía caminar, no podía mover mis brazos, tenía una miopatía periférica muy avanzada, este, provocada porque, para poder, para poder salvar mi vida y poder aguantar los dolores de una serie de problemas que me causó un, este, problema de salud importante por mala praxis médica, viví seis meses a base de morfina y la morfina y la morfina quemó el recubrimiento de las terminales nerviosas. Y es como que anduviéramos con cables eléctricos pelados y es sumamente doloroso hasta que es incapacitante. Y yo me recuperé. Yo no vengo a contarte que China en Chikung puede ayudar a una persona que está disminuida en sus funciones. Yo soy un fiel ejemplo de lo que puede hacer China en Chikung con una persona. Y es que hablamos que hay discapacidades adquiridas y, pues, ya de nacimiento. Exacto. Para ambas funciona. Para ambas. Siempre nos va a dar una mejoría de vida. ¿Por qué? Porque lo más importante en China en Chikung es el manejo de la mente. Por ejemplo, ¿qué discapacidades? Mira, este, yo he tenido ya ahorita muchísimos alumnos, por ejemplo, con discapacidades motrices que han sido secuelas, por ejemplo, de accidentes cerebrovasculares, que los dejan con secuelas muy importantes y que se han recuperado y que están caminando. Si me lo permite, seguimos hablando de la recuperación que pudieron llegar a tener esas personas que practicaron esta disciplina. Con mucho gusto, Carla. Vamos a hacer nuestra primera pausa. Les recuerdo que tenemos números de producción. Los teléfonos son 243-6200, extensión 184 y 188. Vamos a hacer la pausa. Enseguida continuamos. Estamos hablando de China en Chikung y calidad de vida y nos acompaña Eugenia Liuti. Ella es instructora certificada. Estamos con los testimonios, un poco de los casos que ha tenido trabajando las diferentes discapacidades. Mira, he tenido personas que tienen discapacidades motrices, como te decía, ¿no? Sí. Bueno, pero también vamos a ir a discapacidades, vamos a ver, a mí me gustaría decir disminuidos en algún momento, porque con China en Chikung vamos a recuperarlo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la vista. Nosotros hicimos un protocolo de investigación aquí en Cuernavaca el año pasado, en agosto. Y varios de los practicantes tuvieron una mejoría muy importante en la vista. Una de ellas con glaucoma, otra con catarata, y fue reportado por el oftalmólogo que habían tenido una mejoría muy notable. ¿Desde que empezaron a practicar? Sí. Y durante este protocolo en especial, que fueron cuatro horas de práctica diarias, de cinco de la tarde a nueve de la noche durante 24 días. Nos juntábamos un grupo, nos pusimos a practicar, y pasaron muchas cosas. Este, pero respecto de la visión, esa es una muy, muy importante. La otra, también hicimos exámenes auditivos, para ver cómo entrábamos y cómo salíamos, ¿sí? Y muchos reportaron también un mejoramiento en su audición. Entonces, esas capacidades que, por algunas circunstancias, la vida nos presenta pruebas de las cuales podemos aprender, de las cuales podemos transformarnos en personas más sabias, más fuertes. Y estamos ahí, claro, cuando estamos sintiéndonos desvalidos, incapaces de resolver la cotidianidad de la vida, es muy duro. Pero Chinen Chikung te da la herramienta física, mental y emocional para poder enfrentar eso que en ese momento la vida nos está presentando para que crezcamos, para que seamos más sabios y podamos crecernos frente a la dificultad. ¿Cómo logran adaptar o cómo se logra adaptar esta disciplina para las diferentes discapacidades? Mira, en el caso de las personas que tienen una discapacidad, perdón, una discapacidad como podría ser la sordera, bueno, nos apoyamos más en la parte escrita y se les da la formación teórico-práctica apoyándonos en la escritura y en la imitación de los movimientos, ¿sí? Claro. Las personas que están disminuidas en su visión nos vamos a apoyar en su audición, ¿sí? Y entonces, son cursos en los cuales hay que apoyar pudiendo dirigir a la persona que no puede ver cómo es el movimiento, ayudarla a que dirija los movimientos de su cuerpo. Pero, repito nuevamente, lo más importante es el uso de tu mente. Aquí entraría una persona cuadripléjica, ¿no? Exacto. Sí. ¿Cómo se logra trabajar con una persona? Fíjate, sin él, tú lo puedes practicar. Hay ejercicios que son en total inmovilidad. No mueves nada. Lo que mueves, y mucho, y maravillosamente, es tu mente. Y eso te comienza a dar una calidad de vida maravillosa. Yo comencé así. Yo no podía moverme. Y recuperé, recuperé mi movimiento. Y he visto en mis alumnos que llegaron con, te digo, con derrames cerebrales, con grandes limitaciones físicas, que poco a poco comenzaron a recuperar. Tengo una alumna maravillosa que llegó y pescadita del brazo de alguien que la llevaba. Y ahora anda, tu, 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 girita por todos lados. ¿Sí? Un cuadripléjico puede hacerlo. Una persona que tiene otro tipo de discapacidad, como podría ser, este, estamos hablando de que no puede mover las manos. Puede mover sus piernas, pero no puede mover sus manos. Igual puede practicar. ¿Por qué? Porque puede mover su mente. Y eso, poco a poco, puede ser que la lleve a recuperar el movimiento de sus brazos, como fue mi caso. Hablando de la cuestión emocional, ¿cómo los ayuda? Por ejemplo, hay quizá personas que llegan también depresivos, ¿no? De toda la situación que vienen y que los orilla estar en esa condición. Claro. Mira, cuando uno está disminuido en sus funciones, uno se precipita en un estado emocional muy doloroso, del cual uno se recupera lentamente. Yo me recuerdo que cuando yo me vi incapaz de poder hacer las funciones básicas de mi vida y depender para todo, para bañarme, para ir al baño, para comer, para partir un pedazo de carne. Para desplazarme, sí me deprimí. Claro que me deprimí. Estuve sumamente triste. Mi condición era límite. Me daba cuenta que me estaba muriendo. Y yo comencé a practicar simplemente para morirme en paz. Para poder recuperar ese estoy en esta condición, pero aún en esta condición puedo estar en paz. Y fue así como yo comencé a practicar. Y Chin Nen no solo me dio paz, sino me dio alegría dentro de ese estado, de esa reducción. Chin Nen me dio la posibilidad de contactar que yo era más que un cuerpo. Me dio la posibilidad de contactar con la felicidad que la vida tenía para mí todos los días, aunque estuviera así. Pero abrió la ventana. Eso es muy importante, ¿no? No solamente cerrarnos y decir, existe esto, sino también existe otra posibilidad. Vamos a hacer otra pausa. Y enseguida continuamos hablando más de este tema. Claro que sí, con mucho gusto. Vamos a hacer nuestra pausa. Les recuerdo que tenemos un número de producción. El teléfono es 243-6200, extensión 188 y 184. Enseguida continuamos. Tenía una miopatía esteroidea y tenía además el síndrome de Cushing. Entonces, la miopatía esteroidea, esa era muy fácil darse cuenta, fue darse cuenta porque llegó un momento que ya no me dolía, que ya podía caminar, que ya podía caminar aunque sea 20 metros, 30 metros, que ya podía caminar 100 metros sin dolor. Y ya podía asumir todas las cosas, porque cuando empecé no podía hacer nada. Ni siquiera podía bañarme sin que me doliera. Entonces, el dolor, el fin del dolor fue el primer síntoma. La segunda cosa es que al mismo tiempo dejé de tomar corticoides completamente. Y dejé de tomar corticoides y la enfermedad no volvió. Y luego fui poco a poco dejando atrás el síndrome de Cushing. Bueno, ya estamos de vuelta después de ver el video. Es muy importante conocer los testimonios, porque a veces como que no creemos en este tipo de disciplinas. Qué complicado es, ¿no?, difundir o platicar de este tipo de disciplinas. Sí, la verdad es que yo llegué a Xinen sin creer. Yo he estado dentro del campo de la psicopedagogía durante 30 años y era de las que tenía la mente tan cuadrada, pues como el título universitario. Y no estaba dispuesta a mirar más allá. Yo era de las que me daban 40 ataques cuando me enteraba de que una mamá le daba florecitas de baja a su hijo. Y yo decía, pero ¿cómo? Que lo tiene que ver un médico, en fin. La medicina alternativa para mí no estaba dentro de mis posibilidades. Hasta que estuve al borde de la muerte. Y ahí dije, no tengo nada que perder. Sin saber que en realidad tenía todo que ganar. Entonces, no es necesario creer. Xinen igual funciona. Manuel es un testimonio que acaban de ver. Es un extraordinario pensador, un matemático extraordinario. Es un físico bastante reconocido. Él es muy humilde, no lo dice, pero es una cabeza brillante. Y él me decía, para mí es muy sencillo. Es nada más llegar y seguir las instrucciones. Y él realmente ha salido adelante de una situación también límite. En donde, para cuando llegó para curarse, él no podía hacer nada sin dolor, sin un profundo dolor. Y curiosamente, también tenía meopatía, solo que la de él tenía origen esteroideo. Pero es incapacitante, ¿sí? Y realmente ver qué es capaz de hacer Xinen Chikung. Todos lo practicamos, vemos diariamente lo que es capaz de hacer con nosotros y nos sigue sorprendiendo. Sí, claro. Y además, no nada más para quien lo practica, ¿no? Sino todo en su entorno. Sí. Hay muchas esposas que dicen, ay, esto debía venir mi marido. Mi marido debía practicar esto. Y yo les digo, no te preocupes. Si tú practicas, todo lo que está alrededor tuyo va a ser impactado. Digo, porque hablando, por ejemplo, de un niño o una niña que tiene alguna discapacidad, también implica algo para los padres, para sus hermanos. Claro. Y mira, ahorita nos podemos poner a pensar en una discapacidad que aleja a la persona de poder usar su mente. Por ejemplo, un anciano que tiene un Alzheimer muy avanzado o una demencia senil muy avanzada o un niño que puede tener síndrome de Down profundo, que Xinen perdió su posibilidad de ayudar, que la persona afectada practique, sí. Si no tiene contacto con la realidad, no hay manera de que esa persona practique. Pero su familia, sí. Tengo dos alumnas maravillosas que ayudaron a su hermana, que estaba presentando demencia senil, a que se convirtiera en una persona manejable, que volviera a comer. Cuando comenzaron a practicar para ayudarla, pesaba 46 kilos. Papás que ayudan a sus hijos para que logren ir recuperándose de situaciones muy difíciles, muy comprometidas, teniendo el niño muy poca capacidad para tener la concentración necesaria. Si hay alguien que quiera más información acerca de Xinenxingún, ¿dónde pueden pedir información? Bueno, yo les digo, para mí es una fortuna estar aquí en Cuernavaca, en el estado de Morelos, y pueden entrar a la página www.lacolmena.com.mx. Yo doy cursos aquí para todas las personas que quieran aprender a tener una calidad de vida maravillosa, no importando en la condición de la cual partamos. Los teléfonos, les doy mi celular de manera directa, es 777-387-5421. Para mí es un honor enseñar Xinenxingún. Me salvó la vida, me la cambió, y estoy dedicada en cuerpo y alma a tratar de que muchas personas se vean beneficiadas por la práctica de esta milenaria y modernísima ciencia que nos llega de China. Muchísimas gracias por compartirnos toda esta información, y ojalá que las personas puedan acercarse a esta nueva disciplina. Bueno, no es nueva, ¿verdad? Pero si la están conociendo, pues que conozcan más acerca de esta disciplina. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Carla, por invitarme a tu espacio y a tu auditorio. Muchas gracias a todos. Bueno, la información va a estar también en nuestro Facebook. Nos encuentran Voz Es. Así nos encuentran en Facebook. Ahí está toda la información. Soy Carla Vázquez, y nos vemos para la próxima emisión de Voz Es Personas con Discapacidad. Voz Es Personas